Y canta corazón que no me vaya a enamorar Sus besos solo fue una vez Porque ella se olvidó de mí Y nunca buscaría volver Y así que no la piensen más No se volverá a repetir Y aleje de la soledad Y amor que no vaya a morir Cuando vuelva a parecerte en mis sueños Por lo menos quítate la ropa